Este es el SP3000, es una máquina que New Holland ha adaptado en este tiempo justamente para nuestra zona. Es una máquina que tiene un sistema muy interesante de amortiguación, ya que trabaja con un sistema hidráulico de pinzas independiente en las cuatro ruedas. Tiene, bueno, extracción integral, tiene una trocha variable, una trocha variable que va hasta dos metros y medio, que es muy interesante, sobre todo para poder hacerla pisar sin aplastar cultivos y bueno, eso es muy interesante. Un sistema de inyección independiente de producto, es decir, se mezcla el producto en el sistema, va con inyección directa, más allá del caldo, lo que se le agregue va con inyección directa, es decir, cuando hay una sobra de producto, ese producto se guarda, se recupera, no queda mezclado. Tiene un ancho de botalón de 36 metros, botalón de aluminio, un sistema también que ha cambiado, que está en la modernización que se le ha hecho, se puede aplicar desde los 50 centímetros hasta los 2 metros y medio de altura. Un motor de 177 CV, y bueno, después en la parte de tecnología aplicada, tiene una estación meteorológica, piloto automático, telemetría, una estación meteorológica que marca desde los delta de deriva, temperatura, humedad, registro que se puede hacer tanto para el productor o para el que da servicios, para que quede registrado en la aplicación las condiciones meteorológicas. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, un modelo que se ha adaptado, como te decía antes, para la zona muy, muy bien. Precio, calidad, hoy estamos más que bien, o sea, es una unidad que en esa relación está superando a todo lo que hay en el mercado, pese a que hay muy buenas máquinas acá, y estamos entrando en algo que nosotros no teníamos disponibilidad años atrás, y hoy por hoy se está haciendo en Córdoba, entonces eso nos permite ya empezar a tener otro sistema, no solo para ofrecer, sino de servicio. Nosotros acá en la zona ya tenemos dos máquinas, en la zona de Bandera también tenemos dos máquinas más, en la zona de Rafaela tenemos una, es decir, hemos empezado desde el año pasado, bien digo, a mostrar el producto y bueno, gracias a Dios nos ha dado muy buenos resultados y eso se está viendo.